Un patrón que va a estar en la casa Todo esto lo hinchicha al que cierre Los Unidos se ha disfumado. Tengo más de 3.000 casetas. Y 52 años viendo caballos. Puedo hablar. ¿Cómo más? Que se ha quitado dos años. Puedo hablar, Pedro. Tú, tú, tú. No, no. No, no. Por niña de ven бес. Dónde estás. El Camino решé pero por debido al Army más.